Me lo juro que no le sube la mejor, de que es que estás en su mundo. Vale, vamos. Ok, vale. Golpe, ¿vale? Golpe, fijo, golpeo. ¿Qué es? Uno, dos, fijo, golpeo. ¿Vale? Vamos a hacer lo que viene. Uno, dos, el hijo. ¿Qué pasa? Es un dedo. Y si queréis, dos gocetones. Así, los oídos y vais. No, 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 no. Vale, pero si lo cogemos así. Vamos, fuerte. ¡Ey, vale! Salto uno, ¿vale? Vamos, rojo. Mira, uno más. En la cabeza. Eso, aquí. Vale, vale, vale. Dos, bajo, golpeo. ¿Veo? Vamos. Es muy importante el coge. Casi más que los cuantos. O que los separan, o... Fijalo, ¿vale? Sí, ahí. ¡Ey! Para el que diga que el cotonario, parece que sí porque quiere modificar la técnica. Porque esto me hace temas naturales con las personas. Hace cinco. Esto lo puedes hacer con tiempo. Esto. Esto lo puedes hacer con tiempo. No necesitas ser... ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, suave, ¿eh?